Música Nos hemos hecho presentes a la comunidad San Francisco de lo que es San Jacinto, del distrito número 5 a hacer la entrega respectiva de unos víveres y unos artículos de limpieza, además de eso unas camas, colchonetas, unos catres y kit de higiene personal a esta familia que resultó afectada el día sábado por un colato de incendio dentro de su vivienda además de eso, este mismo día se le va a ayudar con pintura en todo lo que es el apartamento y también se ha puesto a disposición un equipo de electricistas dentro del distrito para que revise las instalaciones y que quede el sistema eléctrico en óptimas condiciones Música Hicimos un trabajo coordinado a través del departamento de participación ciudadana del distrito número 5 se hicieron presentes gestores de la zona estamos también coordinando con los líderes de la zona para que este tipo de percances también se comuniquen de la manera más pronta y hacer un trabajo coordinado como lo hemos estado haciendo, distrito y protección civil La verdad han sido bastante rápidos en la ayuda, no me lo esperaba la verdad entonces estamos muy contentos y agradecidos con el señor alcalde por toda la ayuda y el apoyo que se nos está brindando en este momento y muy agradecidos por la ayuda porque la verdad que es un gasto que a veces no hay para poder cubrir es un gasto extra que se dan pero gracias a él pues hemos podido un poco solventar la situación Música Música Música